Este video está patrocinado por G-Round, una plataforma gratuita en la que podréis testear juegos indies totalmente gratis. Todo lo que tienes que hacer es registrarte con un enlace de la descripción, descargarte el cliente de G-Round y empezar a jugar. Hay juegos nuevos cada semana y por cada uno que pruebes y les dejes tu like y tu review, ganarás G-Points, los cuales podrás canjear por varios productos como ratones gaming o teclados mecánicos. Recuerdo que G-Round es totalmente gratis. Si te gustan los juegos indies, regístrate ya. ¿Qué tal mis panas? Soy HeriR, bienvenidos a un video de primeras impresiones. Hoy ya estamos en un indie, estamos en un triple A, ¿vale? Uno que me encanta particularmente, uno de mis juegos favoritos de toda la historia, Resident Evil 4, pero el remake. Ha salido una demo hace unos dos o tres días, no he tenido tiempo de grabarla, más que hoy. Y se llama Chainsaw Demo porque cubre simplemente un trocito del juego al principio, prácticamente. Hasta que aparece el Doctor Salvador, que es el tío de la motosierra, ¿vale? Por eso se llama Chainsaw Demo. Hay un par de secretos, intentaremos sacarlos, jugaremos despacito, iremos viendo pues todos los detalles de todos los escenarios. Y lo vamos a disfrutar, ¿vale? Es uno de mis indies, indies, la costumbre. Es uno de mis juegos favoritos de toda la historia y le tengo un montón de ganas. Sale a final de mes, el día 24 de marzo, puede ser que salga el juego, lo jugaremos en directo. Por si queréis pasaros, tenéis enlace de Twitch abajo. Si es el 24, pues el mismo 24. Si es el 25, pues el 25. Y te haré jugarlo el mismo día que sale, ¿vale? Creo que es el 24, si no me equivoco. Pero bueno, en directo. Y luego seguramente lo resuba aquí a YouTube. Pero bueno, que estáis todos invitados a mi canal de Twitch, ¿vale? Por cierto, este video está patrocinado por G-Round, como prácticamente todos. Es mi patrocinador oficial. Así que yo os pediría encarecidamente que visitéis el enlace de la descripción. Y si queréis registraros, un beso muy grande. Es una plataforma de juegos indies en la que podéis ser beta testers. Os registráis, vos bajáis el launcher, jugáis a los juegos totalmente gratis. Dejáis una review. Y listo, ¿vale? Así de fácil. Y ganáis puntos, que los ganjéis por premios y demás. Bueno, tal como visteis al principio en el video pre-roll que os he subido. Si tenéis cualquier duda, me la preguntáis, ¿vale? Es mi patrocinador y la verdad es el único que tengo. El único, ¿vale? Soy un streamer youtuber pequeño. Así que es lo que hay. Pero bueno, les debo bastante. Ahí están. Y les tengo mucho, mucho cariño y aprecio por confiar en mí. Así que, de verdad, gracias. Vamos a probarlo. Sin más, ¿no? Por cierto, he puesto todo absolutamente a tope. Puede que la gráfica eche chispas. ¿Dónde está? Gráficos. Tengo un buen PC. Las cosas como son. ¿Vale? Tengo un PC bastante decente. Tengo un procesador de décima tercera generación. Un 3700. 32 de RAM. Tengo una 4.070. O sea, tengo un PC bastante potente. Y he puesto todo absolutamente a tope, ¿vale? Trazado de rayos. Todo, tío. Texturas al máximo. Lo único que he quitado es el desenfoque de movimiento. Que me parece la peor opción que tiene. Es una opción de mierda. Y no sé cómo la gente sigue utilizando esta mierda de desenfoque de movimiento. Lo odio. A ver qué tal. A ver qué tal se porta. Vamos a darle. Está completamente en español. Y es un juego que se inspira. O se inspira no. Que se desarrolla en Españita. Vamos a darle caña, ¿vale? Son unos 20-30 minutos de demo. No es muy larga. Intentaremos sacar todos los secretos. 30 de septiembre del 98. Un día que no olvidaré. ¡Salud! El policía que era murió. Y Raccoon City fue destruida. Gracias a las armas biológicas de Umbrella. Yo conseguí escapar. Pero muchos no pudieron. Me pidieron unirme a un programa secreto del gobierno. No tenía otra opción. Las pruebas. Las misiones. Casi me matan. Pero al menos pude despejar la mente. Si pudiera olvidar lo que pasó. El dolor. Solo un momento. Esta vez. Podría ser distinto. Son los acontecimientos de Resident Evil 2. Debe serlo. Se podría decir que Resident Evil 4 es una continuación del 2 en el sentido del personaje, ¿no? Han pasado 6 años desde que Leon S. Kennedy sobreviviera al incidente de Raccoon City, una catástrofe sin precedente causada por la corporación Ombrava. Tras convertirse en agente especial de los Estados Unidos, se le encomienda el rescate de la hija del presidente. Su búsqueda le lleva a un remoto y aislado pueblo de Europa, de España. El último paradero conocido de la joven secuestrada. Ni siquiera el trauma del pasado de Leon podría prepararle para la pesadilla, la locura que encontrará en este lugar. Es una maravilla de juego, ¿vale? A mi juicio, en mi opinión, el mejor Resident Evil de todos. De lejos. Hay gente que te dirá, no, el Pillage. No, pero Resident Evil 2. No, pero el código Verónica. Juegazos, ¿vale? Pero para mí, el 4, sin precedentes. De verdad, me encanta este juego. Es un juego, creo que es el más largo de todos. El más largo de toda la franquicia y también el mejor puntuado. Creo que tiene un 97 en Metacritic, es una fumada. Y cuenta la historia de los ganados, ¿vale? Aquí no son zombies, aquí son ganados. Bueno, pero tampoco quiero destriparos la historia por si no habéis visto nunca el Resident Evil 4. Que lo disfrutéis y que os sorprenda cuando salga del juego completo y lo juguemos en directo, ¿vale? Buah, se ve que flipas. El R-Engine es una locura, ¿eh? Buah, como se ve, ¿no? Y eso solo la demo. ¿Qué ha sido esto? He de decir que no me pilla por sorpresa porque he visto un poco de la demo, ¿vale? En YouTube. Normal. Todo se estripa en internet. Pero voy a disfrutarla igual, como un crío, ¿vale? Por ahora, 60 FPS estables. Tengo el indicador de Steam aquí arriba. La verdad es que vosotros no lo veis. Es un indicador en verde. 60 FPS estables, cabrón. Bueno, y nuestra misión aquí es encontrar a la hija del presidente, ¿vale? Que ha sido secuestrada. De Estados Unidos. Qué rico, ¿no? Qué hambre. Fue el primer Resident Evil en introducir la cámara al hombro, lo cual es una maravilla. Todos los Resident Evil anteriores se jugaban con controles tanque, con ángulos fijos. Y este fue más dinámico. Puso la cámara al hombro y adaptó un nuevo sistema de movimiento, de combate, de todo. Y la verdad que sentó increíblemente. Y a partir de ahí, fue el canon. Y los remakes del 2 y del Nemesis también han sido con este tipo de cámara. ¿Me estoy dejando algo? Es que estoy hablando, 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 pero no me estoy centrando en ver. Vale. Yo digo, voy a... ¿Cómo se ven los reflejos ahí sobre los... Sobre las tejas, tío? Son un poco falsos de tronco, ¿no? Vale, permitidme disfrutar el juego y saborearlo, ¿vale? Vamos a ver cada rincón, cada detalle, cada textura. Con calma, ¿vale? No hay prisa. Creo que están puestos los controles. Un segundillo. Vale, sí. Estaban puestos los tipos de controles de la Play. Porque ponía X y la X en este mando es la A. Ya lo he puesto bien. ¿Hay alguien? Vale, tenemos ahí una puerta. Uf, cómo se ve la iluminación, el trazado de rayos. Es que me quiero ocultar los cojones. Detrás de ti, imbécil. ¿Qué es esto? Uh, ¿qué por aquí? Se acerca al juicio. Amuletos calofriantes. Se acerca al juicio. Archivo obtenido. Vale. ¿Escucho la respiración? ¡Qué susto! Coño. Me sigo yo abriendo la puerta, ¿sabes? No soy muy cagón para los ojos de miedo. Para nada. Pero sí que me sobresaltan muchas cosas, tío. Porque me concentro tanto. Hasta el fin viviremos contigo. No te veremos. Protege nuestras almas. Donta este doblegue... No sé qué pone, tío. Pretende destruirnos. Perdón, a ver si no entiendo muy bien algunas letras. Pero es un detallazo. Que lo pongan en español, ¿eh? Nos guíe... No. Nos quiere defender... No sé. Tenía... Consumirá... Tú... No. Tú... En la llama a los que nos ofend... Perdón, Álvaro. Es que no entiendo lo que están poniendo. Vale. Déjame botar una llave. Ok. ¿Hay algo? No. Estoy grabando. Tengo audio. Perdón por la intrusión. Busco a un policía. Vino aquí. Menudo G-Boy en Lyon, ¿eh? Mírales. Parece el puto Dante, el David McGrath. Más hermoso el de Capcom, ¿no? Mario Fernández Castaño. ¡Ay, coño! ¡Ay, coño! ¡Qué bien se ve! ¡Qué bien se ve! Me notiza su cintura. Vale. Esto no me gusta. ¿Qué pasa aquí? Mario Fernández Castaño. Policía. En activo. Placa de policía. Cuerpo Nacional de Policía. Mario Fernández Castaño. Oficial de Policía. Archivo obtenido. Hemos escuchado un grito, ¿no? ¡Qué rico! Eso así un... Salteadito con unas verduritas. Dios, qué peste. ¡Qué rico! De entrante, ¿no? El estofadito de la abuela. ¡Bof! Llave del cazador. ¿Tenemos mapa a esta zona? Tenemos mapita. El mapa. Si te pierdes, compro la tu posición actual y objetivos en el mapa. Si tienes un mapa del tesoro, también podrás ver la posición de tesoros muy valiosos. Vale, estamos aquí. Ok. Podemos entrar aquí. ¿Y esto sin negro que hay aquí? Objetos clave. Llave del cazador. Llave que abre el sótano de la casa del cazador. Ok. Inventario. Mitillísimo. Hace un par de días subimos Safe Room. ¿Os acordáis? Un juego que saca la mecánica del inventario directamente de aquí. De aquí viene la mecánica del Safe Room. Del Safe Space. Safe Room. No me acuerdo cómo era. Crear objetos. Munición de pistola. Cartuchos. Mezcla de hierbas. Ok. Lo que hemos conseguido. Radio. Sin datos. Munición. Varios. Hierbas. Ok. Viendo un poquito, gente. ¡Este guapo! Viendo un poquito lo que ofrece. Vale. Usar. Así ha cerrado, ¿no? Así ha cerrado. Ay. Qué susto. Qué bien se ve, tío. Cuchillo, ¿eh? ¿Cómo ataco? Vale, con el L1, cuchillo. Bueno, el LB y el LT, pistolígita, cabrón. ¿Qué pone aquí? ¡Ah! A la no sé qué, siempre, no sé qué, destruirnos. Como lo estoy disfrutando, ¿eh? Llevamos cinco minutos del juego. A ese le espera un destino peor que a este. A ese otro poli. Me han actualizado, apuntar y disfrutar. A ver. Me han actualizado aquí. Ruta de escape. ¿Qué fue eso? Eso digo yo, ¿qué fue eso? ¡Ay! ¡Este es el de antes! Vale, ¿le puedo recargar? No tengo munición, tío. Hostia, él... Se apunta un poco pocho, ¿eh? La sensibilidad es un poco mala. O sea, muy mala, ¿no? No, coño. Baja, quiero decir. ¡Ay, qué susto! ¿Se ve algo por aquí? ¿Hay alguien ahí? Anda, mira, sorpresa. Y pollas. ¿Patada? Me encanta. ¿Quién viene? Es igual que en el cuatro. ¿Está muerto? Sí, ¿no? En el cuatro tú les metes un tiro en la cara y les metes una patada voladora, ¿sabes? O sea, no me queda munición, cabrón. Vale, aquí no hay nada, ¿no? ¿Cuál es la ruta de escape? Ruta de escape. Por arriba. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Aquí no hay nada. Aquí no hay nada, ¿no? Es por aquí. Valdelobo. Lago. Hannigan. Aquí, Cóndor 1. Aquí, Hannigan. ¿Situación? Me parejo el jugote a parar. La hija del presidente de la Pará y mucho. Está en este pueblo. Tal y como esperaba. Muy bien. Necesito que busques un lago. Puede estar por allí. Recibido. Veré qué encuentro. Date prisa. Algo les pasa a los aldeanos. Mis escoltas. Me voy. Hablamos. Con permiso. Mitiquísimo ese salto. No son zombies, ¿vale? O sea, no son expresamente zombies. Son otra cosa. Cuando salga el juego completo y lo veáis. Que tampoco quiero hacer spoilers ni nada, ¿sabes? Pero se les llama ganados. Qué bonito. Hermano, que se ve muy bien. Decidme que no. Se ve que flipas. Aquí hay sangre. Tengo una bala, tío. Vale, vamos a correr un poquito. Cortar. A los cuervos les puedes matar en el juego original y te soltan cositas. Mira, pesetas. Qué lindo el cual. Ah, vale, que vale. Puedo. Amigo. Munición de pistola. Qué rico, papi. Recarga. Ah, máquina de escribir. No puedo guardar la partida con una demo. Pólvora. ¿Y cómo crafteo balas? O sea, aparte de la pólvora, ¿qué más me hace falta? Me falta algo ahí. No sé qué es esa cosa azul. Ah, hay algo que se ha perdido en el juego, por lo que veo. Y es que en el 4, si le dabas doble A a la puerta, le metí una patada. La abría de una patada. Mola un montón. Bueno, igual sí se puede, pero en la versión final, empezás a ver. ¡Y por detrás! ¿Dónde están? Por allí. Qué asco. Ay, el lobito. El lobito. Vale, más munición. Maravilloso. Agacharse y levantarse. Bien. Escucho peña aquí, ¿eh? Pesetillas. ¡Ahí está! ¿Dónde vas? ¿Alguien más? Joder, parece que llevo jugando esto toda la vida, loco. ¿Qué miras? Pólvora por 3. Pólvora por 2. A ver, me he pasado el Resident Evil 4 original, me lo he pasado unas 3 veces. También te digo. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué susto! No la vi, ¿eh? ¡El forastero! ¡Forastero! ¡Detrás de ti, ven! ¡Frase mítica, eh! ¡Frase mítica! Granada secadora. Nice. Cambiar de arma. ¡Uh! Atajo de arma. Eso está muy bien. Preparar y lanzar. ¡Hierva roja! Nice, nice. Así la... Vale, ok. Vale, comodísimos los controles, ¿eh? Comodísimos. Lo único es la sensibilidad, que está un poquito baja. Vale, creo que está un poquito mejor. Vale. ¿Qué ha caído ahí? ¿Qué es eso? ¿Es una cabeza en un trapo? ¿Cómo hago su... Este es el otro boli. Os dije que tienen un destino peor, ¿eh? ¿Cuánto tardarás en morir quemado? O sea, cuando te prenden fuego, tío. ¿A alguien le ha pasado? ¿Cuánto tardarás en morir? ¿Qué? 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 Ahí va verde. Silencio. Creo que puedo matarle a ese giló. ¡Bitch! Pólvora. Esto es una puerta Es que si alerto a uno Van a venir todos Más pesetillas Las pesetas se utilizan para el buhonero Que en la versión demo no existe Sobrevive Detrás de ti, imbécil Ahí va Me tiran cosas, eh Ay, señor Eso me ha dolido, eh Loco ¿Quieres recargar? Vale, quiero mostraros los secretillos, eh Que los vi en un vídeo No, por aquí no es Por aquí no es Por aquí Me cago en la puta Este no es el que yo quería Joder, que feo es Quitad Quitad Quitaos La tía poniendo una Una ¿Habéis visto? Poniendo una trampa Es aquí Mira, aquí hay algo, creo No, no es ninguna broma Joder Aquí tenemos una cosita Muy bonita Granada y mano, chaval Vale, pesetilla Oh, vaya puñetazo Me he comido Vale, ¿puedo combinar cosas? ¿Qué es? ¿Segundo? Esto lo puedo combinar Crear Vale, mírate Qué fácil Qué fácil poder utilizar esto, ¿no? Usar Vale, voy a mostraros Un secretillo, ¿vale? La pobre vaca, tío La pobre Y me ataca a mí, hija de puta Hostia puta ¿Cómo venciendo? Tío, se supone que Este pozo tendría que estar abierto Este pozo tendría que estar abierto No sé cómo abrirlo Ahí está la ametralladora Ahí va eso Es que no me ha dado tiempo Hacer el parry, tío No me ha dado tiempo Hacer el parry Y puso LB súper rápido Y claro, yo todavía no me sé lo Yo te juro que lo de atrás LB y LLT Yo te juro que eso No entra en mi cabeza Vale, hagámoslo bien Detrás de ti, pesetilla Vale, me ha pegado un crashito Y tiene que volver a hacer todo Pero bueno, no pasa nada Vamos directos No sé cómo coger La ametralladora, tío Tiene como una cubierta arriba Seguramente haya que abrirla ¿Sabes? Aquí vamos Joder Se ha vuelto a crashear, tío Resident Evil 4 Biohazard Resident Evil 4 Chainsaw Demo Fatal D3D Error ¿Qué es esto? Se me ha vuelto a crashear ¿Vale? Pero bueno Creo que el problema ha sido el raytracing Lo he desactivado Si se vuelve a crashear No sé Me pego un tiro en los cojones ¿Vale? Así que vamos a seguir la vaina Va a pillar la escopeta Matar al Dr. Salvadore Y creo que acaba la demo ahí ¿Vale? Voy a hacer ya un poco de speedrun Cabrón Que estoy ya un poco Dios, que diferente el juego Sin el raytracing Es que es otro juego, tío Parece que ha bajado los gráficos Y simplemente he desactivado El raytracing, tío Por eso El cuchillo tiene durabilidad Cuando lo usas mucho Y puedes utilizarlo para parrys también Cuando te van a pegar Puedes meter un cuchillazo Y creo que utilizas como un parry ¿Sabes? Aquí vamos Ya la liamos Muerto Oye, aquí me estaban cerrando, ¿no? Ahí va eso ¿Y aquí? ¿Me encierro también? Tiene pinta, ¿no? No, por ahí no puedo ir Por ahí vienen salvadores ¡Quitad! Vale, va por la escopeta Para la escopeta Para la escopeta Que la escopeta carrilea ¿Dónde era? Es aquí Vale, para arriba Escopetita La escopeta para el salvador, ¿eh? Quita, gilipollas Coño ¿Dónde está salvadores? Le escucho, ¿eh? Dios, cuánta peña, tío Cuánta peña, loco ¡Señora! Socorro Ahí va un regal Que me lio a patadas aquí, ¿eh? Me lio a patadas ¡Suéltame! ¡Uy, qué agobio, tío! Eh, crear Vale, ya parece que no se Que no se crasea, al menos Hay que matar al salvador, ¿eh, tío? Me está agobiando, ¿eh? ¿Qué me está dando por la espalda? Se los está cargando él Dejaon tus muertos Una vaca en llamas Lo veo Dios Bueno, respetad ya, ¿no? ¡Quiero moverme, tío! ¡Me han hecho stun lock! La campana Quiere matarlo, tío La campana Tengo que rezar Tenemos Que servir Esta parte es dura, eh Jodida, ¿eh? Al Lord Sadler Todopoderoso ¿Ves por qué son ganados? Pero vamos Al salvador le puedes matarle, ¿eh? Al de la motosierra Y esa parte se trata de aguantar Simplemente Al principio O sea, la primera vez que lo juegas Te agobias Porque no paran de salir bichos Y luego te das cuenta Que es simplemente aguantar Puedes ir corriendo Por el pueblo esquivando Pero Y sí, el problema Era el ray tracing Ya me va bien ¿Farse mítica? ¿A dónde han ido? ¿Al bingo? ¿Al bingo? Resident Evil 4 Frase mítica Sobrecarga y codificar Y se acaba la demo aquí ¿Ocho minutos? Mentira Tuve que rushear Porque se me crashó tres veces Tío Dino adquirido 5.000 pesetas Ok, perfecto Se puede conseguir muchísimo más dinero Puedes conseguir la ametralladora Que era donde el pozo Pero había una cubierta arriba Supongo que la abres No sé En alguna de las casas Y nada Guapísimo, tío Gracias por jugar Gracias a vosotros Por hacer este juegazo Nos vemos el 24 de marzo de 2023 En mi canal de Twitch Porque nos vamos a gozar Como putos cabrones Espero que lo hayáis disfrutado ¿Vale? Ha sido una pasada Y recuerda visitar En la sala de descripción Y oye También Que no te cuesta nada Si le dejas Un pedazo de like Te suscribes Y activas las notificaciones Mejor todavía ¿Vale? Así que nada Espero que lo hayáis disfrutado Tremendo juegazo Y nos vemos el 24 de marzo Chao Chau Chau